Nos parecía que era interesante hacer una actividad para periodistas, para personas que trabajan en prensa, empezar a trabajar este tema de los derechos de las personas mayores y la desestigmatización o deconstrucción de los criterios que a veces se tienen de las personas mayores, que siempre se las piensa como disminuidas, como deterioras, siempre se piensan más desde el deterioro, desde la necesidad de protegerlas y no como sujetos de derechos. Entonces nos pareció que es una actividad interesante, de hecho la cantidad de personas que se han inscrito y que están participando del taller en este momento, muestra que estábamos en lo cierto, que iba a haber personas interesadas en trabajar este tema. Se sostiene Rosa que hay que revivir la importancia de vivir justamente la vejez como un proceso, ¿no? Sacando de lado las cuestiones que se tienen de ver como algo negativo. Por supuesto, sin negar el deterioro que se da, porque las personas somos envejecientes desde el momento que nacemos, pero bueno, es una etapa de la vida más. En general se habla de las vejeces, ¿no? Porque hay muchas maneras diferentes de envejecer y bueno, en esta diversidad es reconocernos siempre como sujetos de derechos, como decíamos recién, y reconocer la diversidad como algo positivo. ¿Cuáles son los desafíos, Rosa, que se vienen respecto a esta temática? Bueno, el desafío es que este año ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el siglo del envejecimiento, el siglo XXI. Se calcula que para el 2050 va a haber en el mundo más personas mayores de 65 años que menores de 15, entonces el desafío es a nivel mundial qué van a hacer con nosotros los viejos, ¿no? Que hay poco espacio, hay poca, no digamos actividad, sino pocas posibilidades de generar proyectos diversos para esta diversidad de personas mayores. ¿El miedo se acentúa en los prejuicios que se tienen, más que en la vejez? Yo entiendo que sí, considero que sí, y bueno, eso lo estaba diciendo recién a la profesora del taller, los prejuicios hacen que uno, no solo que las personas mayores tengamos miedo, sino que la gente tenga miedo a envejecer. Y esa es la contradicción, ¿no? En una sociedad donde cada vez aumenta la esperanza de vida, queremos vivir mucho, pero no envejecer, entonces ese es el desafío, cómo compatibilizar esas dos cosas.